Y ahora nos comunicamos en Ciudad México con el senador independiente ante el Congreso de México, Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Le preguntamos sobre la crisis de derechos humanos de Nicaragua y la política exterior del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el régimen de Daniel Ortega. Y esto fue lo que nos dijo. Senador, ¿cuál es su valoración sobre la crisis de derechos humanos que estalló en Nicaragua con la matanza de abril 2018 y ahora se agrava como crisis política con el encarcelamiento de todos los líderes y precandidatos de la oposición a dos meses de las elecciones del 7 de noviembre? Pues un fuerte abrazo, Carlos Hernando, y por tu conducto a quienes nos miren en Nicaragua, la muy, muy querida Nicaragua y fuera de ella, porque infelizmente ahora hay una parte de Nicaragua muy importante fuera de Nicaragua. Y lo primero que te debo decir es que Nicaragua duele. Nicaragua duele mucho porque el horizonte de la generación latinoamericana en los setentas, cines de los setentas, ochentas, era una inspiración en el continente. Yo crecí con muchos otros en la universidad nadie, ni juventudes, con Nicaragua, nicaragüita, ¿no? Y crecimos con una esperanza de un país que enfrentaba a la dictadura, de un pueblo que se levantaba y hacía campañas contra la ignorancia y por la alfabetización y brazo a brazo. Lejos, muy lejos, está esa Nicaragua. Hoy vemos que quienes se alzaron en armas contra el somocismo están muy dolorosamente repitiendo lo mismo. Hoy vemos una derrota ética, una derrota cultural y una derrota política del orteguismo porque no quiero asimilarlo al sandinismo. Quiero seguir dejando a Sandino un poco a salvaguarda. No es culpa de Sandino que haya quienes en su nombre y herencia prostituyan la causa. Y me duele mucho porque era un referente ético. Ahora se abrazan como hermanos los villanos, diría la canción. Y el extremo es cuando empiezan a reprimir salvajemente y a violar derechos humanos sin límite. Bajo una demagogia muy peligrosa, queriendo emular los tiempos de la contra y queriendo emular y repetir una narrativa como si estuviéramos en el tiempo aquel de la revolución sandinista amenazada por Estados Unidos y por la contrarrevolución. Hoy la contrarrevolución la encabeza Daniel Ortega. Y me duele mucho decirlo. Las violaciones tan graves y masivas a los derechos humanos que se han dado no es otra cosa más que una contrarrevolución. Esas violaciones han sido documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual usted fue secretario ejecutivo. La comisión fue expulsada de Nicaragua, pero ahí están sus informes. Y en este momento hay más de 150 presos políticos en las cárceles, entre ellos 36 que fueron apresados desde junio de este año. Sus familiares denuncian torturas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha demandado su deliberación, pero el gobierno se rehúsa. ¿Puede rechazar el gobierno de Ortega una sentencia de la Corte? No debe, no puede, a consta de devorarse a sí mismo en su historia. La escalada que vemos en estos días de represión, la escalada de impedir a toda costa que en la boleta haya opositores que puedan generar una salida pacífica a este régimen, la escalada de la represión a líderes sociales, a candidatos, incluso a intelectuales o a voceros que en algún momento estuvieron codo con codo, subrayo el caso de Sergio Ramírez, pero no es el único. No es otra cosa más que acelerar el paso a la descomposición. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectivamente emitió una serie de informes extraordinariamente importantes y de manera reiterada se emiten cautelares para proteger a personas en situación de represión, desatender estos llamados. Lo que hace es agudizar la crisis, aislar a este gobierno y aún más generar una ruta para agudizar la crisis, Fernando. Usted es senador independiente en el Senado mexicano. ¿Cómo valora la posición del gobierno mexicano ante esta crisis de Nicaragua? En la última debate que se llevó a cabo en la OEA, bueno, México se abstuvo de votar alegando la no injerencia en los asuntos internos en el tema de Nicaragua. México sin duda tiene un especial afecto por el pueblo nicaragüense. Tiene un especial lugar en nuestro corazón. Y México sin duda jugó un papel importante en la transición del somocismo hacia la República en Nicaragua liberada. En el imaginario colectivo está esa Nicaragua. Pero hoy lo que vemos es un régimen que está cometiendo el mismo tipo de prácticas contra las que luchó. Y en congruencia y consistencia con los derechos humanos, México tendría que levantar la voz. La actual administración de López Obrador ha decidido no tener un papel activo ante las violaciones a derechos humanos. En el ánimo de poder ser un tercer país en ayuda. Ese rol no solo lo ha jugado con Nicaragua, lo ha jugado con Venezuela. Y pretende regresar a la vieja doctrina, que en México se conoce como la doctrina estrada, de la no injerencia en los asuntos internos. Pero en la época de la globalización de los derechos humanos, eso cada vez es más difícil, Fernando, porque callarse ante graves violaciones y abusos de los derechos humanos lo pone a uno del lado de la complicidad. Hoy hay una ética global de respeto mínimo a los derechos humanos. Hay convenios interamericanos e internacionales que México ha firmado, Nicaragua también, y que obligarían a tratos mínimos. Me hago cargo que serán las y los nicaragüenses los que decidan las cosas. Pero lo que es inaceptable es la brutalidad, la represión y la violación a los derechos humanos. Y por supuesto uno puede apelar y decir, hombre, que sean las y los nicaragüenses los que resuelvan. Que no haya intervenciones ajenas o externas que afecten la soberanía a un país. Por supuesto que sí. Pero ahí donde haya una grave violación a los derechos humanos, ahí donde haya represión, yo pienso que es hoy, siglo XXI, obligado a levantar la voz. A mí me pesa que el gobierno mexicano calle ante esas situaciones tan graves. Bueno, la posición de México que compartió con Argentina fue lamentar las violaciones a los derechos humanos, pero en cuanto a la crisis política, abogaron porque las instituciones democráticas nicaragüenses buscaran una solución interna. Pero en Nicaragua las instituciones democráticas fueron demolidas. Y ahora también se está cerrando, o ya se cerró, la vía electoral el 7 de noviembre. Es decir, ¿cómo puede sustentarse esa apelación que han hecho los gobiernos de México y Argentina? La vía democrática no está funcionando, no porque no sea válida, sino porque el gobierno ha optado por impedir las reglas de juego. No respeta a la oposición, no respeta a los candidatos, acude a la represión, acude a lo peor de los regímenes autoritarios. El régimen de Ortega quiere tener el camino libre y limpio en la boleta y con eso pretende legitimarse. Eso es lo que hacen los gobiernos autoritarios, eso es lo que hacen los gobiernos totalitarios, eso es lo que el camino que pavimenta, perdón que yo lo diga así porque duele decirlo, pero hacia una dictadura, una dictadura basada en la corrupción y en la mentira. Duele mucho, Fernando, expresarse en esos términos, pero es que es así. Y yo sí quisiera un México más activo para levantar la voz porque están cancelando la vía democrática. Y me gustaría que el gobierno tuviera la misma voz para reprobar las violaciones a los derechos humanos, pero también lo que estamos viendo es que por la vía de los hechos están inhabilitando los derechos políticos de la oposición. Eso, eso también son derechos humanos. Este jueves el gobierno de Ortega a través de la Cancillería lanzó un ataque virulento en contra del embajador de México en Managua porque este retuiteó el mensaje que difundió el escritor Sergio Ramírez rechazando las acusaciones criminales en su contra y la Cancillería de Nicaragua calificó al embajador y al gobierno de México de injerencista y de lacayo de los yanquis. ¿Qué reacción se puede esperar del gobierno de México? A la hora que usted y yo estamos conversando, no hay una reacción de la Cancillería. Pero yo creo que sería muy importante la gestión de los buenos oficios en aquellas cosas de las llamadas entre cancilleres y segunda la expresión pública para rechazar estas acusaciones. Si el gobierno de México, que tuvo la oposición que tuvo con Argentina en la OEA, es señalado en esos términos, pues ¿qué podemos esperar? O sea, que el gobierno nicaragüense esté atacando como está atacando a Sergio Ramírez y quiere responder un poco al régimen más reancio y totalitario, como si estuviera en los peores momentos de la Guerra Fría, no es más que otro indicador de su descomposición y de su desconexión con la realidad. Ya para que se peleen con el gobierno de México. Ya para que se peleen con el gobierno de México. Pues lo único que indica es que siguen abonando en el aislamiento. México jugó como su aliado. Y ahora se pelean con el gobierno mexicano. Bueno, ¿qué le sigue? Algunos diplomáticos mexicanos han justificado la posición del gobierno de López Obrador y el canciller Ebrard de abstenerse en la OEA, alegando que tienen diferencias con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y que mientras tengan esas diferencias políticas, no van a apoyar una resolución o algo que promueva Almagro. Estas diferencias políticas entre un gobierno y el secretario general de la OEA están por encima de la política exterior de México o del tema de los derechos humanos. Bueno, así parece, pero no es más que confundir la gimnasia con la emergencia. Que tengan diferencias con Almagro. Es muy entendible. No será ni la primera ni la última vez que haya diferencias con un secretario general de la OEA o de la ONU, de cualquier relator o cualquier instancia. Pero eso poco tiene que ver con las resoluciones que los estados libres y soberanos pueden construir. México podría liderar una resolución perfectamente. México podría jugar al liderazgo en la región como lo jugó en otros momentos, como lo jugó en los acuerdos de paz de El Salvador, como lo jugó en el proceso de paz de Guatemala, como lo jugó en los acuerdos de Contadora, del grupo Contadora. Es decir, el gobierno mexicano tendría la condición y la capacidad para jugar un liderazgo a favor de la estabilidad en la región, de la paz, de la democracia y los derechos humanos. Lo que vemos hoy es un gobierno echado para atrás que tiene miedo de un liderazgo. Eso es lo que estamos viendo. Si lo que se requiere y urge es un México decidido y comprometido en la región para luchar contra la violencia, la pobreza, las violaciones a los derechos humanos. Hoy la región está en llamas porque tenemos gobiernos absolutamente represivos y porque tenemos fuga masiva de personas de distintos países de la región. Entonces, en lugar de estar conteniendo a los migrantes a mancanazos, tendría que estar interviniendo políticamente para que la región no estuviera incendiada. Vamos, uno se pregunta, ¿dónde carajo está el liderazgo del gobierno mexicano para la región? Es muy sorprendente, es muy sorprendente que se refugien en pretextos burocráticos de la Cancillería. Perdóneme que se lo diga así, pero es que es muy desesperante. Uno se pregunta, ¿dónde está la capacidad, el liderazgo de México? Totalmente perdido, totalmente perdido. Y ahora, hasta los que pretenden defender o ser aliados pasivos lo regañan, pues bueno, uno dice, ¿queda mal con todos? Este es un tema que está en debate en el Congreso mexicano. ¿Cuál es el trasfondo de esto? ¿Es una cuestión de posiciones ideológicas de quienes se inclinan hacia la izquierda o la derecha? ¿O pesan más los valores de democracia, derechos humanos? Mire, yo creo claramente que México está sacrificando posiciones congruentes en materia de democracia, derechos humanos y construcción de la paz. Y tenemos un gobierno, un presidente que entiende poco de política exterior, un presidente que no se caracterizó por viajar y no se caracteriza por viajar. Le gusta que lo visitan, pero no sale de su entorno. Es un presidente que no está decidido a jugar un rol de liderazgo en la región. Es un presidente, y me refiero a México, autorreferenciado. Y eso pesa, pesa y afecta mucho. Sí tiene un coqueteo con gobiernos como los de Ortega. Sí tiene un coqueteo con gobiernos como los de Maduro, con Evo o con algunos otros. Pretende recuperar un poquillo esa legitimidad que tuvo en algún momento el México que tenía una construcción de liderazgo en toda la región. Poco lo ha logrado. Poco lo ha logrado. Y me parece que es una visión que está sacrificando principios básicos de la política exterior en materia de respeto a los derechos humanos y la democracia. Y eso no ayuda. Ahora, si no lo quieren hacer activamente, pues sí requieren entonces una acción pasiva mucho más activa. Cuando digo pasiva es de cabildeo, de proximidad, de lobby, para decirle, oigan, no pueden perseguir a Sergio Ramírez. Oigan, no pueden meter a los candidatos a la cárcel. Oigan, no pueden generar una condición de no generar elecciones libres, limpias y universales. O sea, dénse cuenta, como sus aliados se los decimos. Pero ni una ni otra. Entonces me parece que está en una condición de sacrificar principios básicos de la política exterior y que la crisis de Nicaragua, porque hay que decirlo, es una muy profunda crisis, no de ahorita, sino que es la acumulación de una erosión sistemática acompañada de procesos dramáticos de corrupción. Eso es así. Todo lo que se pasó con Albaniza en la época de Charles, donde una familia se apoderó de la parte importante de la renta nacional de Nicaragua y lo utilizó como un mecanismo para compra de voluntades y coacción para presidentes municipales, para apoderarse de institucionalidad democrática en Nicaragua. Nicaragua es doloroso, pero es que es así. Ese pragmatismo está devorando los principios mismos para los que se levantó la revolución o para los que se quería generar una nueva Nicaragua. Y a todos los que de una u otra manera apoyamos a Nicaragua en los setentas, en los ochentas, en los noventas, pues nos duele. Nos duele porque lo vemos como una traición. Y nos quieren emplear el mismo discurso que utilizaban contra la contra en los ochentas. Pues no, hoy la contrarrevolución la encabeza Ortega. Perdón, pero eso sí. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.